Mientras tanto, en el helipuerto, perfecto, a ver, en los demás helipuerto, perfecto, a ver, en los demás helipuerto, ay, bueno, pero ¿qué queréis? Bien, pero a ver, fue de último minuto, ¿qué podrías esperar? Estábamos en la otra punta del mapa, bien, como meten la pata justo ahora, los medios nos van a joder la vida, ya sale, bien, este payoso había aparecido en los primeros niveles, y lo peor, mira la cara que tiene, No parece estar preocupado, mira, yo diría que la cara es más como que, yo digo que la cara es como que no le importa nada, no es que no parezca estar preocupado, miren la cara que tiene, Ay, Dios mío, qué cara, tenemos más noticias, eso es lo que dice este gordo, Dentro de la maleta de traje, así que aceptó, wow, bien, jugadas estratégicas de cada uno, no la sabes, ¿qué puedo decir? Bien, alguien te va a ayudar a salir de la nueva herido, ¿Ahora? Supongo que no le van a dar la maleta, ¿por qué tendría una maleta además? ¿Por qué pareces tan seguro de ti misma? Quiero verlo, quiero verlo, quiero ver qué cochinada hacen, qué jugada horrible hacen, Bien, llegaron, quiero verlo, casi me muero el cajón, casi, pero yo no entiendo, es un maldito felino, ¿cómo puede cansarse? ¿Cómo que está fresco? Bien, es mecánico, Te respiro a mi amigo, a la miércoles, no lo voy a leer ni cagando, pero bueno, hizo una mejora, Hizo un pequeño boost, para resumir, no pasa nada, No puedo cambiarlo de modo aeróbico, Y la calidad de herido, Bien, quiero verlo, Bien, Ambi es la única que se toma esta situación, ¿en serio? ¿Es en serio? Ah, ¿seguro que no hay problema? Bien, no hay problema, a estas alturas, además ya están acá, ¿de qué sirve que se preocupen? No hay conocía con ella, ¿verdad? Vale a twins, ¿verdad? Ah, ¿verdad? A ver, ¿qué procede? Díganme Bien Debe ser porque eso está fuera de la fisura esa y se supone que ahí hay señal Bien, lo más probable es que tu amiga esté en la azotea del edificio B ¿Qué? Ah, opino que eso debería ser nuestro próximo objetivo O nuestro primer objetivo Bien ¿Y qué es de su trabajo? Vamos, al punto no me interesa su trabajo Ok, me da miedo, pero... Gracias, ¿no? Cada uno tiene... Cada uno tiene sus motivos, así que yo no digo nada, no pregunto nada Tus deseos son órdenes Ah, bueno, ahora poco nada Era necesario, a ver, tampoco No te pases, hermano Está bien que su trabajo sea ese, pero necesario tampoco Es muy servicial Ay, reina, adiós Aguantela Bien Fua, genial el mapa Plano de las bailarinas mellizas Guardado en la estación de los... Bien Un boceto hecho a mano Que nos entregó servicios domésticos de victoria Muestra la estructura general Edificio B, bla, 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 bla Voy a la icon Bien Recapitulación Recapitulación Estamos en la entrada a... Tenemos que echarlo a otro lado de su espacio Claro, por supuesto Tenía que recalcarlo Tenemos un largo camino que recorrer La madre Qué bosta Es correcta Sugiero, bien Si Ada... Bien Si Ada nos da el ok Let's go Muy bien Buen trabajo Ada No, vamos, vamos Let's go Bien Vamos a ver Tres niveles No me voy a perder ninguna recompensa Ay, no puedo ponerlo en rápido Claro, si me pierdo un niño Debe ser por los enemigos nuevos o no Shit Let's go Bien, tengo que encender la luz otra vez A ver, si el camino solo es uno me salvo Pero si tengo que dar 20.000 vueltas como el del anterior Viste, chabón, no te digo yo Qué bosta ¿Por qué son así? A ver A ver, lo puedo evitar Dale Avancemos Ahora solo falta que aparezca uno acá y me peguen semejante emboscada, amigo Ya me la veo venir Si no aparece nadie sería la bomba Uy Sí, sí, está cerca Pero nadie ve a los enemigos, chabón Me están siguiendo Ahora va a aparecer uno justo acá, ¿no? ¿O no? ¿Me salvo? Me salvé Ja, en su cara Fuera ¡Shu! Bien, este fue breve Pero el problema se viene ahora porque son tres niveles Así que Creo que Tijeritas Corte nomás ¿Para dónde miércoles voy? ¿Alguien me explica por qué? Ah, sí, camino Bien, eso no lo hagas No me explico Eso es solo que no nos dejó de porpedar todo el camino Sí, lo vi a mencionar desde hace rato Bien, debe ser el jefe, ¿no? Acá debe haber algún nuevo jefe o algo Porque nuevos monstruos hay O al menos en la apariencia ¿Y el chiste? No sé cuál es el chiste Parece que los rumores son ciertos Bien, no se vayan por el lado de una sobrenatural Porque no me interesa ¿Qué rumores? ¿Qué rumores? ¿No has escuchado nada? Ah, es algo que no puede decir Bien, Ellen debería tener más momentos en pantalla Dios mío, así es como me la esperaba que fuera Bien, he dicho algo que no debía El resumen del encargo que nos dieron Era tan largo que no me lo leí Le importan conmigo Eso no se dice Bien, Rina está aquí Así que si sabemos algo que no deberíamos saber Rina se encargará Encargarse de qué ¿Qué significa eso? Lo siento, creo que no debería haber preguntado Un momento incómodo Y ¿Se ha vuelto muy? Ah, cierto Había mencionado hasta el principio Vamos a avanzar rapidito No me suena La seguida No me suena de nada ¿Qué pasa? Se ve por la segunda Ah, no Fácil ser macho Si, lo habían mencionado al principio Si no me equivoco, se pueden disculpar que ya me olvidé Ahí se me fue el micro Dice que el espíritu de las hermanas Se ha apoderado del edificio Bien, pero ¿cuál es ¿Cuál es la posibilidad de que eso realmente pase? Digo, pueden volver en forma de fantasmas Espíritu, no sé ¿Hay alguna posibilidad? Digo, si lo mencionan debe ser por algo No creo que sea solamente para tenerlo en cuenta y como si nada Los hermanos causan un apagón Y se perciben a que las otras para robarle el alma de sus cosas Bien, nice Bien, espero no equivocarme Y creer que por algo será Porque si me están diciendo esto por nada Yo paso página Ha vivido una experiencia similar hace poco ¿Y quién es? Ahora por eso Bien, me importaba poco su misión La verdad Pero supongo que sirve de algo Mucho no puedo decir así que por eso están aquí Con razón no querían contármelo No me importa mucho Siendo sinceros Además Laikon había dicho que Bueno, sus objetivos más o menos coinciden Así que Dos por uno, ¿no? Hay problemas técnicos Bueno, lo natural sería pensar eso, ¿no? Digo Si es eso, bueno Zafa, supongo Porque quiero creer que Por algo estamos viendo esto Listo, 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 listo Rápido Vámonos rápido Antes de que pase cualquier otra bronca Rápido Ay Encima acá tengo la manía Uno más Venga por acá Listo Tres de tres Me voy Me voy ¿Qué es esto, cura? No, guardar Tengo toda la vida No me dieron ni un maldito golpe ¿Qué iban a hacerme? Cosquillas Listo, listo, listo Sí, sí, sí Let's go Llegamos, chicos Llegamos Bien Me salvé En tu cara Llega la entrada del patio Ah, era nivel de Au Pensé que ahí terminaba Bien, me hubiera quedado perfecto para irme Bien Se viene la bronca, supongo Era banderita Así que algún jefe, algún boss Algo va a pasar Estoy preparado para la bronca, ¿eh? Le saco unos 20 niveles de diferencia Por ahí Así que no pasa nada Si me ponían a L Jugaba con los personajes de la historia Ah, estamos a punto de llegar Ole Me voy a guardar la ulti un toque Fuck Estamos cerca Bien, bien Me voy a guardar un toque la ulti ¿Por qué? Ahora Encima Este es muy molesto Lo odio Chupala Me esquivo eso Tómatela Anda a cagar Chabón ¿En serio? Me lo esquivo Tómatela Qué asco de juego ¿A alguien le pasa eso? Pregunta seria Anda a cagar, chabón Qué asco de juego A ver ¿Me voy a guardar la guarda? Bueno, ya está Ya fue Vení, basura Encima Encima odio a estos enemigos Tengo de adorno La evasión Qué bronca, chabón Me vengo guardando la ulti Para nada Morite, basura Con toda la bronca Te voy a matar Fuera Fuera de mi vista Lacra Ya, qué bronca Ah, cinemática Bien Esto me gusta Vamos, vamos, vamos Estamos cerca Gracias ¿Cómo es que reina puede volar? Ay, Dios Qué satisfacción Ah, bueno Ah, bueno Corre Dios Qué fluido Ah, bueno Amigo ¿Qué es esto? Chabón Cómo me encanta Esta cinemática Dios ¿Ellen? Bueno Gracias Me salvaste No, estoy bien Gracias Ay, Dios Qué fluidez Me encanta esto Bien Llegamos Llegamos ¿Es esa? Uy, uy, uy No, amigo No me digas Que tanto para que se cierren Anda, cagón No Nice Es en Chabón ¿En serio? Ah Eso es un asco Bueno No, no Digo Es un asco No es un asco Perdón A ver, amigo ¿En serio? Tanto para que se me cierre la maldita puerta en la cara Váyanse a cagar Karin-chan Bueno, tan profesional Rina A ver, me llamó la atención ¿Cómo es que vuela? Bueno, ¿cómo es que flota? ¿O vuela? A ver ¿Pero qué hacemos? Bien, ¿alguna forma? ¿Alguna forma? A ver, fue culpa de ese ser etéreo Lo vimos igual, eh Apareció en el momento justo y indicado para cagarnos Porque si no, la ICANN llegaba Bien, permítanme comprobarlo El problema es que vamos a tener que dar una revuelta también, eh Esa es mi bronca ¿Por qué? Bien, no creo que sea tan conveniente Se supone que no podíamos destruir el edificio Nos pidió que tengamos cuidado con eso Aunque el metal es bastante sólido Las dos deberían poder abrir una entrada No creo que se pueda A ver, será mejor que no optemos precipitadamente ¿De verdad podemos destruir la propiedad así porque sí? No Cabeza fría, señores Ya se nos cerró la puerta en la cara Así que lo he hecho y ya está Mi alma lleva toda la razón Por supuesto, ¿cuándo no la tiene? Él es una estructura física que conecta los dos edificios Su estabilidad se ha visto comprometida Debido a las fluctuaciones de la caviar O sea que si hacemos alguna cagada Se puede caer todo a pedazos Genial, nice Podría provocar cambios estructurales en la área cercana Bien Quiere localizado el depósito Al otro lado de la galería Comete esta llamada salida A ver, Dios mío, qué manía Está en la otra punta del mapa Para descansar Bien, a partir de ahora debería esperármelo, ¿no? Digo, nos dimos toda una revuelta Fue muy tedioso Es divertido y un poco entretenido Pero en cierta parte un poco tedioso y fastidioso También por toda la vuelta que tenemos que dar Me voy a tener que acostumbrar a eso, ¿eh? No todo va a salir como lo planeamos Ay, qué bosta ¿Cómo se va a cerrar la puerta en la cara? Eso fue por culpa de ese ser etéreo Yo lo vi, lo vimos Apareció en el momento justo e indicado Bueno Por el momento vamos a dejarlo acá Yo creo que avanzamos bastante bien A ver Me dejó con un mal sabor de boca Que se nos cerrará la puerta en la cara, ¿eh? No me lo esperaba Qué sorete, qué bosta Vamos a dejarlo acá Los veo en el siguiente video Adiós